9. Icon. En Icon hay muchas controversias no tanto como en Exo pero lo colocamos aquí porque las cosas que hicieron tuvieron un grado mayor a lo que normalmente tiene una celebridad. Bueno empezamos con Huntjoe, bueno este chico ya habían dicho era así como castroso no, pero algo que hizo si fue lo más estúpido del mundo. Creo que él hizo una broma muy América y lo digo así porque es una broma pues normalmente hecha acá pero amigo si lo haces siendo coreano vas a morir funado. Lo que pasa es que bueno él dijo chinos a los fans tailandeses, algo que ellos se quedaron como que le pasa a este imbécil. Los fans coreanos incluso dijeron que este chico se comportó como un reverendo ignorante y muchos otros calificativos que bueno al final lo perdonaron, aunque si los coreanos siempre hablan de este chico y sus actitudes. Vamos con Bey y Bobby pues, primero Bobby digamos que su chisme o controversia más fuerte fueron dos, una que bueno se filtraron unas fotos de su exnovia una chica no conocida y al parecer ambos estaban en un club, Bobby mencionó que a él no le gustaban las chicas famosas sino que prefiere una no famosa, otro que él estuvo en show me the money y bueno todo el mundo decía que la Waiji la empresa más cri criminal pues hizo que él ganara. Ahora con Bey y con él pasó lo mismo los coreanos empezaron a decir que bueno él iba a ganar por su empresa los compra puestos. Y este caso si fue más fuerte el rumor que lo de Bobby entonces Bum ganó Bey y no oh ya quisieran ajajaja ganó el otro y él quedó en segundo puesto como siempre segundón. La cosa es que los coreanos pendejos dijeron ay no si debió ganar Bey jajajaja que mamones. Vamos con el rumor más fuerte y es que bueno Jan Seo Ge salió a hablar y contar que bueno Bey el regateador quería contactar a su proveedor de pastillas locas para que bueno le vendiera a precio barato. Esos chacks salieron y bueno la empresa tuvo que sacarlo de ahí Jan Seo Ge contó más cosas como lo del señor K pero bueno nosotros nos limitamos a contar solo lo que consta de Bey que al final lo echaron del grupo. 8. NCT ¿Cómo empezar con NCT? En este grupo hay muchas cosas injustas como controversias. Un ejemplo de ellas es cuando se estaba formando NCT bueno la primera y la segunda más fuerte fue cuando salieron fotos así de cuerpo y calzones de un chico que iba a estar en NCT todo el mundo dijo bueno será Yuta pero no fue así fue otro miembro. Japonés que bueno tenía un sugar daddy entonces los fans y coreanos y todos porque en si todos nos quedamos en Shokia y empezó algunos rumores que esos miembros eran guys o bueno algunos. Vamos a la segunda controversia y la más grande del grupo resulta que Taehyung y sus insultos a chicas gordas que algunos dijeron que eran fans de super abuelos. Bueno eso fue un impacto para el grupo ya que el ladrillong era como que bueno el más famoso en si lo es hasta ahora el punto es que sale eso y sale las cosas de su estafa y todo. Los coreanos estaba furiosos incluso el tema tuvo su buen tiempo hasta que SM la empresa más plástica del mundo al parecer soltó dinero porque empezaron a salir pruebas que en si era falso yo la verdad quería mi ladrillo firmado por ladrillong. Pero bueno la siguiente cosa que hizo ya saben estallar fue lo de Yuta en si fueron en dos oportunidades una de estas que bueno el empezó a seguir a su amigo un y o youtuber que tenía comentarios bastante misóginos. Machistas y bueno liberales con respecto al tema de su país los coreanos se amargaron y bueno la SM salió a hablar para decir que bueno el deje de seguir al chico lo hizo y bueno SM dio una explicación bastante buena. La cosa es que como Yuta es un Kai 2.0 empezó a usar una playera que le dio su amigo y que bueno tiene connotación misógina y los fans estallaron de cólera porque bueno con justa razón lo fue. La cosa es que salieron cosas de otros miembros por ejemplo Renjun que fue algo que les amargó totalmente a las fans y fue que una señora del staff lo dejó parado en la lluvia porque bueno en vez de hacer que el entre pues como que le dijo que esperara otro carro y que se subiría ella con Geno. Y otro miembro que bueno las fans menciona el staff mujer tenía algo ya saben como que quería con él, otra cosa fue que al mismo chico Renjun el staff en un en vivo le gritó feo y para que nadie sospeche la transmisión la cortaron 10 segundos. Bimbin bueno hace poco salió algo de Bimbin y fue que él estaba en plena pandemia saliendo con dos amigas y que bueno estaba fumando, algo pasó que bueno las personas se enojaron. Añadiendo a esto pues que los fans se enojaron con la SM porque bueno no es sorpresa que la SM trate culero a sus fans chinos, ya que habían hecho una foto de Bimbin pequeña y encima arrodillado. La foto era grupal pero Bimbin dicen no parecía parte de la foto sino como que así colocado simple. Y aquí acabamos con las controversias más llamativas del grupo de NCT Sugar Daddies. 7. Red Velvet y tú dirás, muerde pero con Red Velvet no han existido muchas controversias, pues no mi querido ciego la verdad es que sí. Empezamos con la primera que fue cuando Red Velvet se anunció como grupo fue como que lo peor para las fans de FX ya que era significado que FX iba a morir. Ja 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 encima SM culera le dio el nombre de fandom antes a Red Velvet o algo así y que a FX le da y bueno se murió el grupo. La cosa es que esa fue una como grupo, segunda que bueno hubo plagio del nombre y hubo signos como el choque de las torres gemelas y simbología Illuminati. Segundo vamos aquí con lo bueno, cuando entró Jerry se hizo el mayor odio porque bueno era inutil y robó el puesto de su compañera Joey, se sumó el odio magistral a la pobre Jerry reina inutilidad. La cosa es que pasó todo el odio pero luego vino que Joey y Jerry fueron funadas por tratar mal a Irene, Seulgi y Wendy, las perdonaron y todo pasó. Pero luego vino lo de Seulgi e Irene que fue un rumor bajito, que casi nadie se enteró. Fue que una extra Inee contó como Irene le hacía Bullying, aunque más que Bullying ella después aclaró que Irene le gustaba como que hacer que ella hiciera retos que no quería, o sea la típica abuela mamona que te reta por ejemplo haz esto, no puedes, que mal, cosas así. Y decía que Seulgi la defendía, y puede ser porque Seulgi dijo que antes pensaba que Irene era mala. El punto es que después se habló de Seulgi y que era Bullera también aunque esto pasó muy desapercibido, luego vino el problema con Red Velvet Joey y Corea del Norte, y fue que bueno Joey al parecer no podía ir a Corea del Norte, porque bueno ella tenía que filmar su drama y peor le cayó caca a ella y a las chicas pero más a las chicas. Después de esto vino el libro feminista que leyó Irene y como los fanboys cayeron, luego como Joey usó una prenda feminista y bueno también la criticaron P.R.O. el peor de todos, la controversia que hizo caer a Red Velvet fue cuando la estilista de Irene dijo que Irene la insultó de peores formas y que ella la grabó, Irene pues se disculpó y de inmediato la estrategia de SM era que bueno salieran todos a defenderla excepto Joey. Ella contó la verdadera razón y básicamente dijo en otras palabras que algunos idols se comportan como divas porque no maduran o algo así. 6. Gidle bueno en Gidle no hay en sí como que muchos a diferencia de varios grupos que he mencionado pero las pocas controversias si han sido más fuertes a diferencia de otros grupos de AI, bueno comenzamos, pues con la visual del grupo Susua. Lo que pasa es que ella tuvo una pequeña controversia con Sindong les dejo la nota, Yuki, Sojin y Suwa, integrantes de IDOL, fueron invitadas al set de Noguin Brothers para participar en las actividades del show y promocionar al grupo. Sin embargo, durante una de las escenas, cuando la cantante taiwanesa menciona que ya no le resulta difícil hablar coreano, Sindong le respondió que a ellos les resulta difícil entenderla. Ming-Nie, bueno con ella hubo una controversia que yo si vi que se hizo bastante popular, las chicas estaban sentadas detrás de una mesa, siendo Ming-Nie la que se encontraba junto a entrevistador del evento. En repetidas ocasiones se ve a esta integrante del grupo poner distancia con el chico y acercarse a Suwa, poco después, también tomó la frazada que tenían sobre sus piernas y la extendió para cubrirse. Aunque Ming-Nie demostró su incomodidad, el entrevistador continuó interactuando con ella, mirándola fijamente y pidiéndole que posara con él como si le estuviera dando de comer. El fandom de IDOL señaló que incluso después de la reacción de la chica, las acciones no se detuvieron, por lo que consideran que el entrevistador debería disculparse por acosarla. Sojeon, el 1 de marzo, Cube Entertainment compartió un vídeo siguiendo a Sojeon mientras trabajaba en nueva música. Durante el vídeo, se mostró la pantalla de la computadora portátil de Sojeon, y algunos se dieron cuenta de que parecían archivos craqueados software oficial que está desbloqueado para ser pirateado ilegalmente. El vídeo ya ha sido eliminado bueno también se dijo que ella era sospechosa de hacer bullying pero fueron simplemente rumores. Bueno finalmente Sojin, ella fue acusada de hacer bullying hasta el día de hoy nadie le cree ya que la actriz Sinae confirmó básicamente que ella recibió malos tratos e indirectas por parte de Sojin. Algo que ha puesto básicamente el fin al grupo porque las personas no quieren saber nada de Hitler ya que no ven que la saquen a Sojin, simplemente han detenido sus actividades. 5. April en April hay demasiadas controversias, creanme que demasiadas, pero vamos a ir por partes como diría Jack el Destripador 1. La primera persona en odiar a Junho y acosarla fue el miembro anterior de April, Jeon Somin, ex miembro de CAR 2. Chaewon, que estaba tratando de acercarse a alguien o sea Lee Naeun, decía mentiras sobre ambos tres. Junho puso la botella de agua que recibió de su abuela en los dormitorios, pero descubrió que ésta estaba en el refrigerador de la empresa. Se entera de que Naeun lo tomó sin decírselo y puso Cheong Buthand en él sin disculpas y negligencia durante meses 4. Naeun robó las zapatillas de Junho y luego dijo que las compró por su cuenta, Junho le mostró que había escrito su nombre en ellas, y Naeun dijo sólo tómalas sin disculparse 5 antes de que comenzaran a grabar para las transmisiones. Los miembros se burlaban de ella y le decían esta perra va a volver para hacer su cara más pequeña 6. Además de esto, Jenna y Hinsol se burlarían sarcásticamente de ella. 7. Kim Chaewon estaba saliendo con el gerente en ese momento, por lo que el gerente sabía que Junho estaba siendo intimidado, pero decidió tolerarlo 8 después del intento de suicidio de Junho. La empresa dijo que los miembros estaban pensando en sus acciones, pero cuando Junho y su madre fueron a la empresa, increíble y no se duerman porque aún hay más. Bueno eso es todo por el vídeo de hoy, espero les a y ha gustado, por favor déjenme su manita arriba porque eso me ayuda mucho, miren el vídeo completo porque eso me ayuda igual. Déjenme en la caja de comentarios que es lo que piensan cuál es peor, jajaja cuál es menos peor, bueno que sus comentarios son libres así que no duden en comentar, porque la arena es bienvenida, y compartan los vídeos en Facebook, Instagram y muchos lugares que eso me ayudaría demasiado y bueno los quiero mucho nunca se olviden que son todo para mí. Chicos no duerman aún hay más jajaja creo si es que ya no ven que subo es que me dormí.